Al ver lo que pasó el fin de semana pasado con este jugador del Tolima en el fútbol colombiano, un acto completamente reprochable, me pregunté ¿qué otros jugadores han sido atacados por hinchas? Y con lo que encontré, armé este top 3 de jugadores que han sido atacados por hinchas. El primero es Jack Grealish, quien en un partido entre el Aston Villa y el Birmingham en 2019 fue atacado por un hincha que saltó al terreno de juego directamente hacia él. El segundo es George Gallamas, del Estegua de Bucarest, quien fue agredido y escupido por un hincha que burló la seguridad en noviembre de 2011. Por último, tenemos el partido entre el Hadjuk y el Rijeka de Croacia en marzo de 2017, donde un hincha entró con una varilla de metal en la mano para amenazar a los jugadores y corretear al árbitro.